Aprovechar ahora ya nada más, agradecerle a los del gobierno de Estados Unidos, que ayer aclararon, porque pedí que aclararan, y un vocero, un representante… ¿Del Departamento de Estado? Ah, Seguridad Nacional, el vocero. Sí, hizo la aclaración y agradecerles mucho por eso y que también cuando me preguntaron o cuando nos dijeron que si esto iba a afectar las relaciones, no, ¿cómo va a afectar las relaciones? Entonces, sí hay un interés superior que tiene que ver con el bienestar de nuestros pueblos. Tenemos que tener una política de buena vecindad. Somos los principales socios económicos, comerciales en el mundo, viven 40 millones de paisanos en Estados Unidos o de origen mexicano, 40 millones, tenemos que actuar de manera responsable. Ah, pero quedarnos callados nunca. Y que se entienda, México es un país independiente, libre, soberano. Bueno, no somos colonia, no somos protectorado de ningún gobierno extranjero. Afortunadamente, y lo he dicho muchas veces, tanto con el presidente Trump, que se pensaba que iba a ser muy difícil la relación, fue muy respetuoso de nuestra soberanía. Presidente Biden, extraordinario en lo personal.